Para bien de los fanáticos de esta saga, Netflix desarrollará nuevos proyectos, tanto series como películas, basados en los icónicos libros de CS. Así lo anunció el portal especializado Variety. Según este portal, Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, confirmó la noticia y dijo que, las familias se han enamorado de personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia, y estamos encantados de ser su hogar durante muchos años. Las historias de fantasía creadas por el autor de origen irlandés, han sido leídas con entusiasmo por varias generaciones. Se han vendido cerca de 100 millones de copias y traducido a más de 47 idiomas en todo el mundo. Esta será la primera vez que una misma compañía tiene los derechos de los siete libros completos. Viaje y PHY Griega Narnia está de vuelta. Esta no será la primera ocasión que el universo de Narnia lleguen al formato audiovisual. Se han adaptado en varias ocasiones para la pantalla. Recordamos la versión ochentera creada por la cadena británica BBC y en el cine, la trilogía que arrancó en 2005 y que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. De momento no se han dado más detalles sobre los directores, guionistas y, mucho menos, el cast ni fechas de estreno. Lo único que sabemos es que los proyectos forman parte de un acuerdo entre Netflix y DCS Company. Todas las series y películas por producirse serán bajo el sello de la plataforma de streaming junto a Douglas Gresham y Vincent Siever, productores de las anteriores versiones fílmicas, así como a Mark Gordon, productor de series como Grey's Anatomy y Cuántico. ¡Gracias!